Bien, pues muchas gracias a la coordinadora Claves y a continuación se va a proceder a la clausura del foro. Tiene la palabra el alcalde de Folabrada, Manuel Robles. Que han estado aquí durante estos días con nosotros, planteando una visión de lo que debe ser y lo que es la Unión Europea. Sí me gustaría, antes de finalizar, que ya sabéis que es tradicional que anuncie de qué se va a tratar el foro 2015, con un año de antelación. Sí me gustaría recoger las peticiones que alguno de los intervinientes entre los vecinos y entre los estudiantes han podido plantear para corregir también, no cabe la menor duda, errores que se puedan cometer en este sentido. Y por lo tanto, agradecer en ese caso la intervención de alguno de los estudiantes que ha manifestado y que me comprometo a recoger esas sugerencias. Pero también quería trasladar una reflexión al hilo de ese planteamiento que se ha hecho, para que a veces también veáis las dificultades que tiene la organización del foro de las ciudades, pues para atraer a personalidades también que puedan tener otra visión. Dificultades donde a veces nos hemos encontrado, y os puedo asegurar que para este debate del sur de Europa hemos también invitado a otras personas que podrían tener otra visión, pero lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente ha sido complejo y difícil porque algunos eluden el debate y ahí a veces la dificultad que nos podemos encontrar a la hora de los ponentes por parte de la organización. Y repito, en este caso, pues también quiero agradecer nuevamente a los ponentes. Indicar que el próximo año vamos a hablar, bajo mi punto de vista, de un tema que va a ser también de actualidad para el 2015. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las raíces del foro de las ciudades, que tiene que ver también con un debate que se va a abrir próximamente en la sociedad española, que tiene que ver también con el papel que las ciudades tenemos que jugar en los temas que tienen que ver con la ciudadanía, y por supuesto también porque en este momento el municipalismo español puede atravesar de cara al futuro grandes dificultades ante los objetivos del gobierno de recentralizar lo que son las actuaciones, impidiendo, en este caso, competencias a los municipios españoles en temas tan importantes como es la educación, como son las políticas sociales o como tienen que ver algunos instrumentos cercanos a la ciudadanía. Por eso, para el próximo año hablaremos de espacio público, ciudad y ciudadanía. Nada más, muchas gracias por vuestra participación y os esperamos para el próximo año. Gracias.